Esta próxima la llegada del 30 de abril, Día del Niño, y los más pequeños del hogar no son ajenos a esta situación, por lo que ya preparan su lista de peticiones para que sus papás y maestros los consientan en su día. Dulces, juguetes. ¿Qué juguete quieres? Una pelota. Un patín del diablo. ¿Qué más? Dulces. ¿Te gusta mucho ese día? Sí. Sin embargo, y más en la actualidad, los niños son más despiertos ante muchas situaciones de la vida. Tienen preocupaciones y estas son algunas de ellas. Que no sean vivos en el salón, que sean desordenados, que hagan muchas travesuras. En la escuela que los niños se pelean y que unos salen heridos. ¿Y en tu casa? ¿Qué te preocupa en tu casa? Que mis hermanos se pelean. La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre del año de 1959. Ahí la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, en Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de todos los niños. ¡Feliz venido! Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.